Hola soy Jenny y te doy la bienvenida a mi canal postres deliz, hoy os traigo un video adicional para esta semana de Halloween y es una forma muy fácil de hacer un cerebro con tan pocos ingredientes, en el video veras lo fácil que es de hacer, ahora empecemos con su elaboración. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el video déjame un comentario, regalame un like y suscríbete al canal. ¡Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones! Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.